Aquí estamos con una persona que me va a leer la carta, que él dice que es correcto. Es una persona carismática, que leo el tarot en el paseo del futuro, a lo bien, a los muchachos, a lo que haces. ¿Qué es lo que tú dices? El tarot en la derecha, el pan de la mano. Yo leo la línea del tarot. Mira, ese aroma, ese compromiso que tú tienes con este proyecto, con esta reunión, entre amigos, entre el grupo. Ustedes lo saben todo, que son simpáticos, concretos, los chichas, los rapas. Que bien viene esta, que es la brujería que viene el público. Esta es la corja que tiene un té, que cada vez que usa un perfume de lasco, un perfume de la mente. Un perfume de la mente. Un perfume de la mente, un perfume de la mente, un perfume de la mente. ¿Habrá inglés? Un perfume de la mente. Un perfume de la mente. Un perfume de la mente. Sí, sí, pero hablame de mí, de mí, de donde yo soy. El perfume de la mente. Me dicen que tú eres de Dajabón. ¡Dios! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Los ancestros. Porque tú no eres de nada. Cuando tú viniste al transporte, quedaste en este pueblo. Que Dios bendiga en este pueblo. ¿Entra si quieres hacerse? Sigue, sigue, pero de mí. Olvete de Dios, que es el pueblo. Dale, espérate. Es como que te canso el mundo. Es como que te canso el mundo. Hay un hombre de su gente que Dios bendiga tus lentes. Tus lentes son tus dientes. Sí, sí. Que tus lentes son tus dientes, yo dije. Que sea la pavería, que sea el museo, que sea el museo. No, espérate. Ya estoy casando. ¡Estamos museo! 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 ¿Y cómo tú puedes leer a todos esos callos? ¡Mira! ¿Tú lo puedes leer? ¡Con callos y todo! Espera, espera. Espera. Este es el Venezuela. Este es el grupo que tiene la manita. El abio. ¿Y este es el Belén? ¿Si usted va a tener el Belén? ¡Claro! Como que Dios bendiga tus rostros, que Dios bendiga tu lengua, que Dios bendiga tus sombras. Dios bendiga, que Dios bendiga. Que Dios bendiga tus ruedas, que Dios bendiga tu extranjera, que Dios bendiga tu ropa. ¡Está prendiendo el motor de brava! ¡Está en Italia! ¡Está en Italia! ¡Está quemando! Que Dios bendiga tu belleza, que Dios bendiga tu belleza. ¡Wow! ¡Claro! ¡Está en Italia! ¿A qué te da los tiempos? como que es un hombre que te quiere que te ame como mi pez